La sangre de cerdo, vamos a probar por primera vez Que Dios me acompañe Que un hola, man Coco Chiqui Lo que hay en adelante ¿Como? ¿Como? ¿Seime? ¿Como, Guy y Jacob ¡Gracias! La strug de la ciudad Es muy grande. ¿Vale? Es 19 pesos. Es muy grande. ¿Vale? ¿Vale? Sí, sí. Y ya está listo granola ¡Muy bien! ¡Bien de un toboqui! ¡Muchas aquí está como hay uno más chico! ¿Qué quiere decir? ¡Solocan! ¡Pie! ¡Solocan! En este lugar hay que comer y 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 Un poco fancy. Ahorita mi madre te va a mostrar el camote que compramos. Uy, cuánto costuma chakmang vera. Mira, ese es el camote. Tante. 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 Tante de tender. Tante. Dolen. Es un poco. Ah. Es que bien. Tante. 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 1, 2, 3 Limpiamos en la salsita Esto se me va a romper ¿Quién le gola bien y se coman? Acá no hay mes coquetas ¿Dónde? ¿Cuánto le da la puntuación? Mi mamá dice que aprueba El food court de H-Mart Para que lo anotes y vayas a probar Si en tu país o vas a ir a visitar algún país Que tenga H-Mart supermercado coreano No te perdás la oportunidad de comer ahí A mi madre le gustó la moronga Esto tiene como un sabor a frijol Sí, es U-Tong meal Es noodles de U-Tong ¿Esto qué es? Como carne disecada No, no sé Bueno, milines Hasta aquí terminó el video del día de hoy Muchísimas gracias por que me ha dado la salud Sinceramente me gustan ambos planes Pero yo diría que me gustó más este De Chachangyong Y eso que mi platillo favorito Es el de Torboki Seguro como que me estaba sudando Y calor y así Y yo con esto Quiero mandar saludos a las personas de Instagram Que comentaron el emoji que les dije En mi última foto Si vos querés un saludito Lo que tienes que hacer es comentarme este emoji En mi última foto de Instagram También quiero enviar saludos a las personas de YouTube Muchísimas gracias por todo Y bueno, ya sabes, no hay que estar triste Porque vida es un like Chao, nos vemos en el siguiente video Espero que te haya gustado este video Porque a mí me encantó venir a este supermercado De hecho, estaba queriendo venir desde hace algunos días Desde que vine aquí Pero hoy es el casi último día de estar aquí Entonces se dio Manelito ya oye Bueno, chao Necesito agua ahorita ¡Suscríbete al canal!